Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos otro video más para Grand Cross y estamos con Escanor Definitivo. Vamos a probarlo en PvP, llevaremos a Elidiosa con Gouter Verde, Van Ragnarok de Cuarto, ya saben por su pasiva, y vamos a ver qué tal nos va con este equipo. Vamos a probar por primera vez al menos en el canal. Ya lo he probado antes en algunas transmisiones y es un asqueroso. Muy bien muchachos, comenzamos con... Ok, miren, nos toca con uno muy similar. No sé por qué no se escucha muy bien, creo que está bien el audio, ¿no? Ok. Bueno, la versión paralela tiene la lista de festival de la luz y yo tengo la lista de festival, pues, bueno, La Elidiosa, ¿no? Hagamos esto. Voy a usar la misma técnica que se usa con el King Festival, o sea, a ver. Hay un equipo que no sé si muchos de ustedes lo habrán usado, es el mismo que sería Gouter Verde con La Elidiosa y King Festival en vez de ese Escanor. Entonces, con King Festival va maravilloso. Pero vamos a ver, yo creo que ese equipo puede funcionar muchísimo. Más que nada porque la clave es rankear al Escanor y luego reventar a todo el equipo. Recuerden que tenemos dos poderes en Escanor, uno que hace más daño cuanta más vida tiene y otro que hace más daño cuando menos vida tenga. Esto, el dedazo es cuando más vida tenga el personaje y el otro, el de Aria, es cuando menos vida tenga. Ahora, vámonos contra Escanor, bien, en este momento. Vamos con todo, creo yo, ¿eh? Vamos con todo y vamos a sostener a ella. Vamos a ver. Recordar que mi Escanor no está con... Hola, no está con skins en este momento. Hola, miércoles, qué abusivo. Qué gasura. Lo que me encanta de esto es que como tenemos a revivir de la Elidiosa, eso llega a ayudar muchísimo. Más que nada por temas también para que la Elidiosa siga siendo muy fastidiosa de ir colocando los escudos. Por ejemplo, si nos sale un enemigo, tipo Enaria, desconocidos, por ejemplo, que nos aplica desventajas con la Emilia. No, perdón, Emilia no tanto, sino la Esquina. Y, ¿cómo se llama la otra? Merlin Festival con la Epilo. Cuando tenemos el escudo de la Elidiosa, lo soportamos, ¿eh? Mira, 41.000 extra de daño. Increíble. Vale, vámonos a una siguiente. Muy bien, nos toca ahora con... Gouter Festival, Melio de Astrayidor, 211.000. Vale, esto es demasiado CC. Y está full skin, de hecho, ese Escanor. Vamos a ver... ¿Cómo podemos lograr ganarle? Mira, justo tiene el Gouter Festival donde, pues, me bloquea precisamente lo que más necesito, ¿no? Más necesito justo eso. Aquí voy a tirar esa carta de Enaria. Quiero ver, de hecho, quién tiene a quién. O, ni siquiera tiene ninguna unidad CC. Y, según así, tiene una barbaridad de CC. Seguramente será por los... Por la constelación. Vamos con esto. Vamos así. Ah, maldita sea. Me había olvidado justo ese efecto. Vale. ¡Mátalo! Bien, 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 bien. Casi preciso. Era necesario eso. No puede ser. Ninguna carta de Dajuan. Puedo stunear. Puedo sacar... No. No, no, no. Ay, no. Me tocó una... Bueno, escudo será, pues. Bah, qué bestia. Máquina, carta de plata. Shit. Ok. Aquí... Aquí no puedo hacer nada con este maldito. Vamos a ir con la idiosa. Tengo que stunear. No. Y si pongo escudo level 3. ¿Podré? Podremos aguantar. No creo que aguantemos, ¿ah? Pero por si acaso. No creo que aguantemos, pero por si acaso. Aunque no sé si... Ah, es que no le agarra el... Ah, maldita sea. No le agarra tampoco el escudo al... Al Escanor. No lo sabía. No lo sabía, no lo sabía. Bueno, miras cuando lo hizo GG. Bueno, sé que es inmune a las desventajas. Pero también a la... O sea, al tema de las ventajas. Bueno, en este caso. Voy a ir... Así. Vamos con esto si yo se fijo. Y vamos al stone al... Al Escanor. Vamos a ver si podemos remontar la partida. ¿Por qué? A ver. A ver, me ha atacado todos los turnos con Escanor. Y encima tiene muchas más todavía. Tantas cartas tendrá... Tío Santo. Vale, voy a intentar rushear otra vez el último de la Elizabeth. A ver... Pero para rushearlo... Tengo que... Mmm... Voy a reventar con un solo dedazo, ah. Tengo que tener esto sí o sí fijo. Vamos a poner eso por aquí. Y vamos con un escudo. Bien. No quiero stonearlo porque quiero que es enorme ataque sí o sí a Drede. Pero... Vamos a ver ya. Vamos a ver. O sea, a lo que voy es que quiero que el escudo... Haga más o menos mitad de daño de lo que tiene. Pude haber stoneado, pero no lo hice a Drede. Quiero que aguante un poco más el ataque que me va a aplicar. Y... Se refleje el daño. A eso quiero... Quiero ir. Vale. En el siguiente iré con un full stun. Y luego se cree... Mmm... No, tendré que esperar que sale después. ¿Qué cartas me viene después? Vamos a ver. Ojo, voy a atacar con todo, ah. Vamos. Bueno, el reflejo fue bajito. Uhhh. Adiós, Meliodas. Eso es genial. Vamos con esto por aquí. Mmm... Esto por acá. Y stuneamos a este maldito. Vamos así. Bueno. Lo malo. Que hay un problema. Es que... Su escanor... Quiero ver cuántos dupes tenía. Creo que tenía uno nomás. Es que hay una situación. Donde si escanor ya está muerto. Entre comillas. Está con las llamas. Es inmune. Entonces... Eh... Ahí sí no puedo aplicarle... Eso de ahí. Así que tendré que... Tendré que matar los doble veces en un solo turno. Vale. Está uno de seis. Eso me puede ayudar muchísimo. Vamos con... Eso por aquí. Voy a intentar sacar ultimi de... De la... De la Elisabeth. Vamos así. Ok. O del ban al menos. Vale. Esto va a estar un poquito atarrado. Pero... Quiero ver en qué va a quedar esto. Vamos con esto por aquí. Esto por acá. Y... Le damos otro stun. Creo que sí. Sí, sí. Vamos con otro stun más. Vale. A ver. Tenía 211 mil. Quiero... Intentar ganar. Necesito ataques del Gouter. Quiero seguir atacando como sea. Necesito también sacar ultimi de uno de esos. Para ir con todo a full. Y matar al Esconor. Así que acá lo que voy a hacer es esto. Esto de aquí. Y vamos con esto de aquí. Vale. Vamos así. Esto va a estar un poquito atarrado. Es que tengo que matar al Esconor. Tengo que tener muchísimo cuidado con el Esconor. Muchísimo cuidado. Tengo que matarlo con golpes. Y como tengo escudos y debuffos. Entonces como que no me conviene. Vamos. Aquí si yo si fijo. Esto por acá. Y vamos con el stun. Vamos así. Tiene carta de... Tiene una carta de ahí muy fuerte. Tiene una carta de oro. Uy ya tiene poquita vida. Vale. Tiene poquita vida ya. Vale. Tiene poquita vida. Mejor. Mejor si se queda solo. Mejor si se queda solo. Porque ataca y se muere solo. Mira. No quiere atacar. ¿O no? Va a ir. Quiere deshacerse de las cartas. Pero no le conviene pues. Ok. Ya aquí. Puedo stunir otra vez. De hecho. Vamos con esto. No puedo creer. Ya. Uf. Menos mal que si se pasa. Ok. Vale. 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 Vamos a ver ya. El escudo de aquí. Me va a ayudar muchísimo. Ok. Vamos con esto. No puedo tener ahora. Vamos con esto. Vamos con esto por aquí. Y esto por acá. Perfecto. El escudo. O sea. Como está uno de seis. Es imposible. Muy bien. Gente. Hemos ganado. Bien. El equipo es estable. Es muy estable. Ok. Nos toca ahora con Kyo. Kyo Ludo. Ala. Miércoles. Doscientos trece mil. Tenemos el revivir. Así que quizás. Quizás. Podamos tener un poquito de suerte. Doble Kyo. Vale. Resiste. Bueno. No resistió. Qué bestia de daño. Claro. Es que el Kyo con esas llamas. Aumenta más daño todavía. Pero. Ah. Espérate. ¿Cuánto está ese escanor? Cuatro de seis. Tiene tres llamas. Vamos con esto. Vámonos contra. Vamos así. Creo que vámonos contra Kyo. Va a estar muy molesto. Si voy con el Dawan por ahí. Porque va a tener tan vida tan baja que. Me puede reventar una en área. Vale. El escudo nos va a proteger bastante. Bien. El escudo va a servir muchísimo. Bueno. Al menos no tanto con el Ludociel ahí. Porque tiene una carta de ruptura. Así que eso no me gusta mucho. Va a sacar ultimi de frente. Bueno yo tengo que. Lo bueno es que. Mira, mira, mira. Mira como resiste. Mira como resiste el escudo de la Elizabeth. A ver. Claro pues. Claro pues. Vale. Tengo que stunearlo así o así fijo. Vamos con esto de aquí. Vamos así. Bien. Quiero esperar todavía un turno más. No quiero ir a por todas. Porque si hago mucho daño. El escanor se le va a quitar ese buffo también. Y no me va a gustar mucho. Vale. Tengo más cartas. Voy a ir a por todas creo. Ok. Vamos con esto. Lo que pasa es que cuando tú matas al escanor. Tú lo matas o sorbes se van. Así que yo confío. Vamos con. Esto de aquí. Y esto de aquí. Aunque creo que mejor debí tirar primero la habilidad. Porque tenía menos vida. Y luego lo otro. Ala. Miércoles que bestia. Se le fue el ultimate. Bien. Y ahora estamos así. Tenemos en este momento el reflect. Así que si. No sé qué carta tendrá. Pero si es una en área. Me revienta todo el equipo creo. Vale. Es single target. Es que no mata. Y es inmune al reflect también. Es que eso no mata pues. Eso no mata. Porque precisamente esa ataca que tiró. Es dependiendo a cuánta vida tenga máxima. Y como tuvo tan poquita. Solamente uno. Ese aumento de daño adicional. Pues no. No se reflejó en nada. Si hubiera sido una carta en área. Me reventaba. Vale. Estamos en la siguiente partida. Equipo de demonios. Chandler con reliquia. Ok. Nada mal. Vamos a rankear a Escanor. Eso por aquí. Y vamos así. El escudo al final. Porque como ya saben. Estamos con el mandamiento de Starossa. Y ese mandamiento cada vez que alguien ataca. Pues este. Se le quita un buffo. Así que el escudo siempre al final. Ruptura. Resistimos. Ese ya no. Era obvio. Vale. Va a ir por la Elizabeth. Vamos a ver qué tal va a nosotros. ¿Ok? Tenemos una cantidad de 14.111. Vámonos contra el Starossa. Tenemos carta de oro. Vamos con todo. Vamos con todo. El único problema también es el maldito Chandler. Que es muy molesto. A su madre. Ah, pero creo que la pasiva del Chandler no nos afecta, ¿no? Y la reducción de estadísticas tampoco nos afecta, ¿no? Uy. Esto le va a doler. Esto le va a doler. Narui. Ah. Bueno. Resignado a matar a la aliviosa. Vamos con esto por aquí. ¿Con qué vamos? Vamos así, dedito con dedito. ¿Cuánto tiene ahorita mismo? 15.000. ¡A la miércoles! ¡Qué hecia! Vamos así. ¡Qué bestia! Quiero que mato al Chandler, ¿eh? Con esa quemadura que viene después. Mira, 125.000. ¡Qué asco, logo! ¡Qué asco! Vale. Una más. Vale. Nos toca ahora con... Equipo de pecados. ¡230.000! ¡Qué bestia! Y encima está... O sea, se ha quitado las skins para parecer friendly. ¡230.000! ¡Qué abusiva! ¡230.000! ¡Qué bestia! ¿Puedes sacar mi ultimate? Tengo que sí o sí usar esto de aquí. Sí, sí o sí tengo que usar esto. Eso también tengo que usarlo sí o sí. Y vamos así. Bien. Tengo que hacer esto sí o sí fijo porque... Me puede aplicar este... Pues me tiré ultimate y no tengo como matarlo hasta la DNA de por medio. No puedo darle directo un ataque fijo. Prefiero ir así mejor. Me va a matar al... Zawan, me parece. Pero... No sé si... Aún no sabré, ¿eh? Vale. Resiste mucho ese escudo, ¿eh? A ver, a ver, espera, espera, espera. ¿Cómo tiene carta de oro? Pero... ¿Yo apenas tengo un y con Ranca? Y él tiene dos de... ¡Hala! ¡Miercoles! Podemos hacer esto. Puedo hacer esto de aquí. Y puedo stunear. ¿Cuánta vida tiene? Voy a stunear. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Voy a stunear porque... Quiero darle un golpe directo al Dawan. Es más, me hubiera gustado ver cuánto tiene. ¡Ah, su madre! Quiero ver cuánto tiene. ¡Rank! Ah, maldita sea. No importa, no importa. Quiero ver los dupes de ese Dawan. Para que tenga 230.000. Me imagino que los tiene C de 6. Tendrá 4 llamas. Fijo. Vamos a ver. ¿Cómo saca? Dos cart... Ok, lo tiene 6 de 6. 6 de 6. 6 de 6. Dos cartas de oro, loco. Dos cartas de oro. Vamos así. Es más, espérate. Vamos con eso de aquí. Eso de acá. Y vamos así. Creo que el orden está bien. Ok. Creo que mejor hubiera ido contra la Diana. En vez de darle al Dawan. Solamente que su C de 6 también me da mucho temor. ¡Oh! ¡Lo ver! Por favor, dime qué cartas de... Dime qué es la del dedito, por favor. Esa carta debe ser la del dedito, por favor. Dime qué es la del dedito. Dime qué es la del dedito. No puede ser la de Aria. No puede ser la de Aria. ¡Ay, miércoles! Esa es la de Aria, men. ¡No puede ser la del dedito. ¡Maldita sea! Vale, vale. Resiste, 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 resiste. Genial, 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 genial. Lo malo es que Reflect no le hace nada. Pero creo que le hemos ganado a este señor que tenía 230.000. Y con... A ver, con esto creo... Que ya podemos ver que el equipo está muy decente. Vámonos primero con esto de acá. Vamos con esto de aquí. ¡Ya! Esto es suficiente. Saquea con una llama. Cualquier tipo de ataque le va a reducir esa llama. ¡Mira qué hermoso se ve! Tremenda espalda del señor. Y... ¡Fuera! Muy bien, con esto hemos terminado. Buena partida al final. Nos vemos, muchachos. Hasta la próxima.